Señoras y señores, el día de hoy tenemos a un equipo que ya está fuera de Qatar 2022 y no fue por cuestiones deportivas. El mundo ha sido sacudido por la noticia del 24 de febrero cuando el presidente de Rusia Vladimir Putin anunció la intervención militar de Rusia en territorio ucraniano. Este anuncio, aparte de unilateral, trae un desastre en cuanto a desplazados de la zona y a una unión de gran parte de la comunidad internacional con Ucrania. Esto ha llegado a la cosa menos importante de todas, que es lo deportivo, y en especial a la temática de este canal, que es el fútbol. Con mensajes y gestos de apoyo de los hinchas para jugadores ucranianos que militan en equipos en otros países y ahora toda esta corriente pro-Ucrania ha llegado a los niveles directivos. Eso sí, una cosa que uno siempre verá con desconfianza, y ha escalado a tal punto de que en este 28 de febrero, la FIFA ha sacado un comunicado oficial. Tras las decisiones adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA encaminadas a la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido hoy de forma conjunta suspender a todos los equipos rusos, tanto a sus selecciones nacionales como a sus clubes, por lo que no podrán participar en ninguna de las competiciones de la FIFA y la UEFA hasta nuevo aviso. Dichas decisiones han sido adoptadas hoy por el Buró del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, los máximos órganos decisorios de ambas instituciones en cuestiones de carácter urgente. El mundo del fútbol está totalmente unido y se solidariza con el pueblo ucraniano. Ambos presidentes confían en que la situación en Ucrania mejore cuanto antes para que el fútbol pueda volver a ser un elemento de unidad y de paz para el mundo. Y es que volvemos a repetir, las cosas han cambiado de un día para otro, y para eso comenzamos desde el 25 de febrero, cuando la UEFA cambió la sede de la final de la UEFA Champions League, que se iba a jugar en San Petersburgo, ahora pasa a jugarse en el Estadio de Saint-Denis en la ciudad de París, Francia. El 27 de febrero se había anunciado que las selecciones rusas no podían competir en su territorio ni bajo el nombre de Rusia, usando en su lugar el de la Unión Rusa de Fútbol, así como la prohibición de usar sus símbolos patrios. Pero hoy todo ha cambiado a una suspensión efectiva de todos los equipos rusos, tanto selecciones como clubes, en participar en los torneos tanto de la UEFA como de la FIFA. Todo esto surgió debido a la recomendación por parte del Comité Olímpico Internacional, ya que si bien los deportistas no tienen la culpa de las decisiones políticas de sus gobernantes, no sería justo que si bien los atletas rusos pudieran competir en torneos y en eventos deportivos, mientras sus homólogos de Ucrania no pueden hacerlo debido a lo que sucede con la guerra. En esta sanción hay dos grandes perdedores. El primero es el club Spartak de Moscú, que había ganado su clasificación a los octavos de final de la UEFA Europa League al quedar en primer lugar de su grupo por encima del Napoli, el Leicester City y el Legia de Polonia. Los rojiblancos originalmente se iban a enfrentar en los octavos de final ante el RB Leipzig, por lo que los toros rojos ahora clasifican directo a los cuartos de final. Y obviamente la eliminación más importante y dolorosa para la afición rusa es la suspensión de la selección mayor de jugar la fase del repechaje europeo rumbo al Mundial de Qatar 2022. Rusia había quedado segunda de su lupo, el H, por debajo de la selección de Troasia, pero por encima de las selecciones de Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta, y había quedado en la ruta B rumbo al Mundial de Qatar, donde jugaría contra Polonia y en caso de haber ganado ese partido, jugaría contra el ganador del encuentro entre Suecia y la República Checa. También hay que señalar que estas tres federaciones, junto a las federaciones de Inglaterra, Albania, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Escocia, Suiza, Francia y Gales, habían hecho pública su negativa de jugar ante cualquier seleccionado de Rusia. Esta suspensión se da curiosamente cuando Rusia fue la sede del pasado mundial celebrado en el 2018. El precedente de una suspensión de este tipo se dio en 1992, cuando la FIFA y la UEFA suspendieron a la selección de la antigua Yugoslavia de participar en la Eurocopa de Suecia de 1992 y de las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 94, debido a la sanción que la ONU le impuso a aquel país, debido al conflicto armado de los Balcanes. Si quieres que hablemos más a detalle sobre este antecedente, por favor pídelo en la caja de los comentarios. Antes de terminar este video me gustaría mandar saludos para... Saludos para Moroni Jafara, saludos para El Gato, también Saudagis para Un Aluno Me Pregunto, también para Alan Jiménez K27 Jiménez, y finalmente saludos para Nicolás El Gart. Y recuerden que los mejores comentarios y saludos aparecerán en el próximo video que publiquemos, así que esténse pendientes. Y bueno amigos y amigas, sin duda la guerra de Ucrania ha retumbado en todo el mundo, y así ha reaccionado el mundo organizado del fútbol. Sé que en este tema hay todo tipo de opiniones, por lo que les invito a expresar sus puntos de vista con respeto para todos. Y bueno, antes de irnos, los invito a que se suscriban porque estamos cerca de los 20 mil suscriptores, y bueno, también invitarlos porque un pequeño canal de Centroamérica me pidió mi opinión acerca de la Conca Champions y de la clasificación del Comunicaciones, les invito a darse una vuelta en ese video, darle me gusta y darle apoyo a estos pequeños canales. El enlace está en la descripción, y recuerden que sea cual sea su opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. Chao, bye.